La niegosa La niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Eso, decirle al mundo quisiera Con mi canto melodioso Decirle al mundo quisiera Con mi canto melodioso Yo sí que tengo la llave Porque yo gozo sabroso La niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Eso, soy joven pero consciente De los ritmos tropicales Soy joven pero consciente De los ritmos tropicales Yo tengo los ingredientes Tambores, cuido y la clave La niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Eso, quisiera con la presente Invitar de corazón Quisiera con la presente Invitar de corazón A que conmigo tu bailes A que conmigo tu bailes Y goces del vacilo La niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Eso, la niegosa Mi socio, la niegosa Mi socio, la niegosa La niegosa La niegosa Mi socio, la niegosa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.